Hoy día, ¡vamos Perú! 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 ¡Gracias! 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 Ese grito que repite la afición, Perú Campeón, Perú Campeón, Dice en cada palpitar mi corazón, Perú Campeón, Perú Campeón, Ese grito que repite la afición, Perú Campeón, Perú Campeón, Dice en cada palpitar mi corazón, hay que ir a triunfar al mundial, Venceremos a todo rival, con el lema Perú va a campeonar, Siempre arriba Perú debe ganar, hay que ir a triunfar al mundial, Venceremos a todo rival, con el lema Perú va a campeonar, Siempre arriba Perú debe ganar, nuestro pueblo está esperando la victoria nacional, Juguemos a fundar el coraje y a darse enteros hasta el final, Enfrentamos la divisa, con todo el corazón, Por nuestra patria querida, que viva la selección. Perú Campeón, Perú Campeón, es el grito que repite la afición, Perú Campeón, Perú Campeón, Perú Campeón, Dice en cada palpitar mi corazón, Perú Campeón, Perú Campeón, Ese grito que repite la afición, Perú Campeón, Perú Campeón, Dice en cada palpitar mi corazón, hay que ir a triunfar al mundial, Venceremos a todo rival, con el lema Perú va a campeonar, Siempre arriba Perú debe ganar, hay que ir a triunfar al mundial, Venceremos a todo rival, con el lema Perú va a campeonar, Siempre arriba Perú debe ganar, Con ganarse en el arco, la defensa es colosal, Con Ramos, Rodríguez y Trauco, Aldo Corso fenomenal, Y se juega Oreja Flores, Dambia y Yotú, Carrillo y Paolo Guerrero, completan la selección. Perú Rueda y rueda la vida, Rueda y rueda el balón, Y detrás de la esperanza, palpita cada corazón, No hay un solo peruano, que no sienta la emoción, De ir a la cancha, y alentar cada segundo, Que lo escuche todo el mundo, esta hinchada de perdón, Sudemos la camiseta, luchemos juntos, con gana y corazón, Que cada gol, sea una fiesta, cada partido, alimente la pasión, Sudemos la camiseta, luchemos juntos, con gana y corazón, Que cada gol, sea una fiesta, cada partido, alimente la pasión, Suenan y suenan tambores, laten y laten corazones, Se vuelcan las emociones, alrededor de un balón, Los sueños nunca desmayan, las voces no se apagarán, En la tribuna, las gargantas, no se cansan de alentar, Con esperanza, palpita, sofrirán, Sudemos la camiseta, luchemos juntos, con gana y corazón, Que cada gol, sea una fiesta, cada partido, alimente la pasión, Sudemos la camiseta, luchemos juntos, con gana y corazón, Que cada gol, sea una fiesta, cada partido, alimente la pasión, No hay un solo peruano, que no sienta la emoción, De ir a ir a alcantar, y alentar, cada segundo, Que le escuche todo el mundo, en tranchar, alimente la pasión, Sudemos la camiseta, Que cada gol, sea una fiesta, Sudemos la camiseta, luchemos juntos, con gana y corazón, Que cada gol, sea una fiesta, cada partido, alimente la pasión, Sudemos la camiseta, luchemos juntos, con gana y corazón, Que cada gol, sea una fiesta, cada partido, alimente la pasión, Lo vibra cada peruano, se siente en cada ritmo, Cuando el Perú se une, para soñar detrás de un balón, Sudemos las gargantos, Que solo juntos podemos llegar, Para ver al Perú campeón, Este es el sentimiento, que los peruanos llevamos dentro, Puede dentro de la cancha, nunca te faltará nuestro aliento, Que sea nuestro credo, porque a que justo todos podemos, Porque esta camiseta, con nuestra vida, Dependeremos, que queremos, Que alcanza peruano, no pare de alejar, Que estalle el planeta, de San Luis, a los saltar, Y canza peruano, no pare de cantar, Que alabra y roja, quiero ver en el mundial, Que alabra y roja, quiero ver en el mundial, Lo juro que ahora siento, me brota el corazón, El turno se le acelera, cuando aparece mi derecha, El alma de los peruanos, sin su gana y sin un dolor, Y está en esta camiseta, que defendemos con el dolor, Este es el sentimiento, que los peruanos llevamos dentro, Puede dentro de la cancha, nunca te faltará nuestro aliento, Que sea nuestro credo, porque a que justo todos podemos, Porque esta camiseta, con nuestra vida, Dependeremos, que alcanza peruano, no pare de alejar, Y está en esta camiseta, de San Luis, a los saltar, Y canza peruano, no pare de cantar, Que alabra y roja, quiero ver en el mundial, Que alabra y roja, quiero ver en el mundial, Y está en esta camiseta, de San Luis, a los saltar, Y canza peruano, no pare de cantar, Que alabra y roja, quiero ver en el mundial, Que alabra y roja, quiero ver en el mundial, Y canza peruano, no pare de cantar, Que alabra y roja, quiero ver en el mundial, Y canza peruano, no pare de cantar, Que alabra y roja, quiero ver en el mundial, Y canza peruano, no pare de cantar, ¡Volveremos al mundial, Volveremos al mundial, El Perú triunfará, Quiero verte campeonar, Al mundial, al mundial, Volveremos al mundial, El Perú triunfará, Quiero verte campeonar, ¡Vamos Perú con orgullo y honor! Vamos Perú por nuestra bicolor, vamos Perú ponle garra, coraje y amor Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, quiero verte campeonar Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, quiero verte campeonar Vamos Perú, tú saldrás vencedor, vamos Perú ponle corazón Vamos Perú, que tú puedes ser el mejor Vamos Perú con nuestra selección, y canta el himno en el mundial Vamos Perú por la entrega y toda tu pasión Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, quiero verte campeonar Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, quiero verte campeonar Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, quiero verte campeonar Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, quiero verte campeonar El Perú triunfará, quiero verte campeonar Al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, quiero verte campeonar Al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, quiero verte campeonar Al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, quiero verte campeonar El Perú triunfará, quiero verte campeonar Música 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 Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú que tú puedes volver a empezar. Música Nadie nos puede parar, hay que salir a ganar, vamos Perú que tú puedes volver a empezar. Música 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 Gracias por ver el video